El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Asamblea General han señalado y leo textual, las violaciones y abusos al derecho a la privacidad en la era digital pueden afectar a todos los individuos y subrayo, incluyendo afectaciones particulares a las mujeres, así como a niños. Hoy tenemos que empezar a hablar de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de aplicación extraterritorial de la ley, cuáles van a ser las medidas cautelares para eventuales filtraciones, vulneraciones de datos personales. Hay más de 30 iniciativas, entonces tenemos por supuesto un gran reto, pero me parece que la posición del INAI en el mundo en materia del derecho a la privacidad hoy nos permite de alguna manera incidir en política pública no sólo nacional, sino regional. Presidimos la Asamblea Global de la Privacidad, más de 130 autoridades de privacidad de los cinco continentes. Presidimos también la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, España y todo Latinoamérica. Ese privilegio también implica una gran responsabilidad y un gran compromiso para llevarnos toda la tarea que aquí nos han dejado en este foro y en diferentes que hemos escuchado, justamente para buscar que el ejercicio del derecho a la privacidad, tratándose de mujeres y niñas y también grupos en situación de vulnerabilidad, se vean reflejados realmente en las personas, que realmente podamos llevar este derecho humano a su ejercicio con cada mexicana, con cada niña.